Hola, ¿qué tal? Soy el Doctor Quintero, ustedes ya me conocen. Quería explicar este cambio que hemos hecho con respecto a las guardias del sistema COVID. Hasta hace muy poco y porque la pandemia lo pedía así, teníamos una guardia de tipo pasiva. Es decir, teníamos dos médicos de guardia en el hospital, en la guardia general, dos médicos clínicos que valoraban a los pacientes y eventualmente llamaban al que estaba de pasivo para ver si había que hisoparlo o no. Lo que fuimos viendo con el tiempo es que cada vez hay más casos y como muchas veces se ha pedido, necesitamos cada vez más hisopados. Entonces la decisión fue pasar esa guardia pasiva a un sistema activo. Es decir, que hemos puesto ahora una guardia de 6 horas permanente. Es decir, sigue estando la guardia clínica de dos médicos y aparte de eso, de 14 a 20, de lunes a lunes, hay un médico haciendo consultorio de enfermedad respiratoria en el consultorio respiratorio que está a la izquierda de la guardia. En ese pasillo nuevo que se hizo solamente para eso, para que todos los pacientes con patologías respiratorias ingresen por otro lado que no sea la guardia central, para que puedan seguir yendo los demás pacientes a la guardia central. Esto también está agregado a que todas las mañanas estamos hisopando pacientes, a veces a las 6 de la mañana, a veces a las 7 de la mañana, de acuerdo a los horarios, por turnos que vamos juntando a través del mismo teléfono que estaba antes. Es decir, antes teníamos atención telefónica donde nosotros les recomendábamos el aislamiento, no les recomendaba el aislamiento, lo citábamos para hisopar. Eso continúa. Aparte de eso, tenemos una guardia médica de 6 horas permanente donde tenemos un médico que se va a dedicar a hisopar o a revisar a los pacientes con patologías respiratorias y de acuerdo a su criterio, verá si hace falta hisoparlo o no. Y se agregó también que todas las mañanas se hisopa, de lunes a lunes. Puede ser que algún día no hisopemos si es que de la provincia no nos mandan recursos. Hemos conseguido que últimamente nos manden buena cantidad de hisopos. Yo esta mañana mismo hice 15 hisopados, ayer hice 20, más los que se van sumando que se hacen en el día. Tenemos el aislamiento con varios pacientes internados y hemos tenido que llevar a algunos pacientes de San Francisco. Esto es para mejora en cuanto a que nos está debordando la demanda de la patología respiratoria. Un poco por pánico y un poco porque es cierto que ya tenemos el virus acá en el pueblo y que hay muchos pacientes con patología asociada al coronavirus. También de paso voy a aprovechar para explicar que no es que nosotros hemos querido sacar a nadie del hospital porque se presta confusión. Lo que nosotros quisimos hacer es tener en vez de que esos médicos estén atrás de un teléfono que estén sentados en un consultorio atendiendo a la gente. Eso es lo que queríamos y bueno y hay gente que no quiere hacerlo por su distinto trabajo, por su ocupación y por porque a veces no son médicos que les guste el hospital y esas cosas. Entonces, bueno, tuvimos que buscar otro, es la realidad. Nosotros lo que queremos es que el paciente sea atendido en este momento de la pandemia, que sea atendido, que sea revisado y que, bueno, de acuerdo a eso se le da la consejería que hace falta. También le pido a la comunidad que tenga paciencia porque lo mismo, lo mismo a pesar de que hemos sumado un médico por día durante seis horas más todos los hisopados que se hacen en la mañana, lo mismo no damos abasto porque seguimos siendo poco, no damos para todo el pueblo y estamos tratando de hacerlo pausadamente empezando por los grupos de riesgo. ¿Por qué esto? Porque el coronavirus en niños prácticamente, salvo que sean niños que tengan alguna patología, pero no se han visto casos graves en el mundo en niños, tampoco en jóvenes o en adultos jóvenes sin patología. Por eso la prioridad se la estamos dando por la cantidad de hisopos que nos manda a la provincia, se la estamos dando a los pacientes con diabetes, con hipertensión, con obesidad, que es el principal factor de riesgo para hisoparlo y tenerlo más seguido, para tener un seguimiento mejor de ellos. Lo mismo sigue siendo mejor que hisoparse es lavarse las manos, usar el barbijo, el distanciamiento social, evitar las reuniones. Cuando nos juntamos con familiares, que no lo tenemos que hacer, pero si nos juntamos, no dejar de usar el barbijo porque es ahí donde más se producen las infecciones cuando nos juntamos con gente que nos parece que porque la conozcamos ellos no pueden tener coronavirus y en realidad es donde más se producen las infecciones. Esta es una enfermedad que como dije anteriormente, esto no es culpa de nadie. Es una pandemia, ha ido por todo el mundo, está haciendo estragos en todos y estamos tratando de apalearla de la mejor forma posible. Gracias a Dios todavía nos queda en cama, hemos ido articulando también con el hospital de San Francisco, estamos tratando de llevar la situación lo mejor posible y es posible que se hagan otros cambios de acuerdo a cómo vaya girando la enfermedad. Este cambio es un cambio necesario para este momento. Nosotros, la decisión desde la Intendencia, la dirección del hospital, desde lo que estamos al frente del hospital, es esta hoy, que es que necesitamos hisopar más, justamente sobre todo a grupos de riesgo. Es cierto que muchas veces la provincia no nos manda la cantidad de hisopos que necesitamos. En este momento los tenemos, seguramente nos van a ir mandando en los días, pero yo lo que les pido, sobre todo los grupos que no son de riesgo, que se cuiden, porque son vectores. Es decir, si yo soy una persona joven, sí probablemente me agarre un reafío, una gripe, pero si voy y le visito a mi abuela o a mi mamá, sí lo voy a enfermar. Yo no me voy a enfermar, pero soy un rector. Por eso hay que cuidarse mucho, hay que seguir con no juntarse, no juntarse a cenar, no juntarse con otros grupos, manejar el distanciamiento social, usar el barbijo completo, cuidando la nariz también todo, y sobre todo el lavado de manos, todos los consejos que damos siempre. También nos está pasando que por ahí la gente va y se quiere hisopar sin síntomas, sin contacto estrecho y sin nada, se quiere hisopar lo mismo. Y el hisopado es una foto del momento. Capaz que tengo un hisopado hoy está negativo y mañana tuviste un contacto estrecho y yo tendría que tener el hisopado para mañana, para cuando te enfermes. Por eso es mejor estar aislado y si aparece algún síntoma ahí, por más que sea grupo de riesgo, si aparece algún síntoma, hisoparse cuando tengamos síntomas o cuando tengamos contacto estrecho. No hisoparse por hisoparse, porque el hisopado no te cura. El hisopado te dice que estás enfermo o que no estás enfermo. Bueno, quería decirle eso y ojalá que este cambio positivo sea favorable hacia la población.